Música Hablamos con Gabriela Stegiano, responsable de Comercio Exterior de Apache. La firma de las parejas es exportadora por excelencia y también lo va a hacer en este año 2013. Hablamos, como les decía, con Gabriela Stegiano. Gabriel, bueno, 10 años en el Comercio Exterior de la empresa y este evento que tiene 7, en definitiva los viste a todos, viste a todos los extranjeros que vinieron y viste algunos productos de Apache que viajaron al exterior. Sí, correcto, sí, afortunadamente. Y bueno, la importancia de haber sido testigo, protagonista de estos eventos desde un comienzo, de ver el crecimiento que ha tenido esto, cómo este evento se instaló ya no sólo en el nivel local o zonal, sino que ha trascendido y cada vez es más conocido y más considerado como uno de los eventos referentes en las cuestiones de promoción comercial que se hacen en la Argentina. En el 2003 viajamos a Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra y transitando por las rutas veíamos carros de Apache y de Caña y ahí nos referenciaban de que Apache había exportado en ese momento, hace 20, 30 años atrás, ya productos a Bolivia. En definitiva es una empresa con perfil exportador. Siempre estuvo la idea de que los productos vayan a otros continentes, a otros países. Sí, es correcto, sí, sí, tal cual. Sí, la referencia es así. Apache, la experiencia exportadora de Apache se remonta a la década del 70, cuando efectivamente aquellos primeros carros cañeros fueron a Bolivia en cantidades importantes. Y como una anécdota para citar, todavía hoy las chatas cañeras en Bolivia se identifican como la chata Apache, ya se sabe de qué se está hablando, es como que hay una identificación entre el producto y la marca. Así que es correcto, la vocación exportadora en Apache estuvo siempre, digamos fue una visión que sus dueños le impusieron. Y bueno, como bien dijiste, con sus altos y bajos, siempre la intención y la mirada en esa estrategia estuvo en Apache desde la dirección permanentemente. Lo que vos buscás está en los planes de Madrid. Maízco, contado exclusivo y la mejor financiación. Cabezales Maízco, más productividad en tu campo.